Alejandra Guzmán responde a las críticas tras sufrir aparatosa caída. Ahora resulta que Alejandra Guzmán, mediante un comunicado que dio en su cuenta de Instagram, ha mencionado que el motivo por el cual se cayó es porque le metieron el pie. La cantante se convirtió en tendencia en las redes sociales tras el incidente. Ella rompió el silencio sobre la caída que sufrió hace unos días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que se convirtió en tendencia en redes sociales. Mediante un mensaje que compartió en sus redes sociales, la llamada Reina de Corazones agradeció a sus fans por su preocupación y aclaró que el incidente no fue tan grave, que se encuentra en perfectas condiciones sin ningún tipo de consecuencia física. Pues es así como dio a conocer el motivo por el cual sufrió su caída tan aparatosa en el aeropuerto. Hola, ¿qué tal amigos? A todos los que se han preocupado por mí, gracias, los quiero mucho, estoy bien. Y también un saludo a los que me metieron el pie. Les mando un beso y los espero en Brilla Tour, que está buenísimo. Tenemos una gran producción, todo nuevo. Pero en los videos que circulan en las redes sociales y como se los mostramos en el video anterior, se podía ver que se encontraba un poco fuera de sí. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente los reporteros o las personas que iban con ella acompañándola le metieron el pie para que esta calle era al suelo? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que es muy importante. Te invito a que te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para no perderte de contenido nuevo. Gracias y los veo en el próximo video. Gracias.